Reportes de ESPN en el Reino Unido señalan que el futuro de Checo Pérez parece estar sentenciado y después de una mala campaña con Red Bull, el equipo estaría invitando a Sergio Pérez a dar un paso al costado. El Gran Premio de Qatar dejó otra vez muy mal parado a Checo Pérez, un error infantil lo dejó fuera de la carrera. Con una carrera pendiente, el futuro se sabrá muy pronto. Y para hablar de esta posible determinación, Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Con gusto de estar contigo. ¿Qué significa esta invitación, este reporte? ¿Cómo lo debemos de leer lo que le comunica Jorgen a Checo Pérez? Me parece que por primera vez estamos viendo ya una declaración un poco más formal, más seria, más contundente, incluso pidiendo prácticamente en público a Checo que renuncie, que se vaya. Porque el decirle, vamos a esperar que Checo tome la decisión, ya es suficientemente mayor para entender cómo funcionan las cosas y esperemos que él tome la decisión, es decirle, no te voy a correr, no te voy a liquidar tu contrato de 30 o 40 millones de dólares. Espero que tú tomes la decisión por dignidad, eso ya lo agregué yo, de retirarte y llegamos a un arreglo para darte una cantidad importante de dinero. ¿Qué tomaría su lugar, Jago? Lian Losson. Lian Losson, que es el piloto que actualmente está corriendo para la categoría menor, más que la categoría del equipo menor, el RB. Lian Losson, que es ahora compañero de Yuki Tsunoda y que ya tiene experiencia también. No es un piloto con mucha experiencia, pero ya ha participado en grandes premios. Lo único es que la personalidad un poco atrevida y a veces arriesgada de este piloto quizás sea el único punto a observar, pero parece que van por ahí los dados. Se sube Lian Losson, Checo no va a bajar a un equipo como el RB, porque como parte del contrato no está considerado el que descienda al equipo de segundo nivel. Tiene que ser el primero, así que si no es ahí, Checo parece que ya no tendrá cabida. Entonces, al menos esta temporada, el 25 en la Fórmula 1. ¿Qué impacto lees como el mayor, el inmediato, Javo, en términos de patrocinadores, en términos del Gran Premio de la Ciudad de México? Es importante, claro. ¿Qué significa que Checo Pérez no ocupe un asiento de Fórmula 1 a la próxima temporada? Sin duda es un piloto que no solamente era muy mediático, además por la clase de piloto que es, además por el tipo de escudería en la que corre todavía, pero también por el arrastre que tiene entre los aficionados. Y el dinero que lleva con los patrocinadores mexicanos, ¿no? El dinero que lleva con patrocinadores, por supuesto que es importante. Sabíamos también que ya había un pool de patrocinadores que ya no seguirían con Red Bull para el próximo año. Hablo de patrocinadores mexicanos, así que también por ahí puede estar la clave. Sí, puede ser un golpe importante porque la imagen de Checo para Red Bull era muy significativa. Es decir, la venta de mercancía, la venta incluso de bebidas, que es el principal negocio de la empresa, parece que estaba asociada a esta buena imagen de Checo. No se va a caer el negocio, pero evidentemente va a haber un impacto económico también para el equipo y para la compañía, por lo que representa a Checo Pérez. Sin temor a equivocarme, los dos deportistas mexicanos de mayor trascendencia en la actualidad son Canelo Álvarez y Checo Pérez. Tapatíos los dos. Los dos tapatíos. Javo, ¿pudiéramos estar ante el final de la carrera de Sergio Pérez corriendo autos de Fórmula 1? Me parece que no, no te voy a decir por qué, porque para el 2026 vendrá una nueva configuración de autos, es decir, un nuevo reglamento, autos diferentes, un formato en el cual vamos a ver a pilotos intentando desarrollar esos autos. Y Checo es un gran desarrollador. Recordemos que para el 2026 llega Audi y llega esta escudería norteamericana GM. Quizá GM no sea tan fácil porque GM es una marca norteamericana y Checo tiene patrocinio, es embajador de la marca Ford. Así que quizá por ahí no se conoce. Hay un choque de interés. Pero con Audi podría ser una posibilidad para que Checo continúe para el 2026. Si no es así, lo veo corriendo en otras categorías como American Le Mans Series. No creo que Checo acepte el retiro y se vaya ya a su casa para el próximo año. Es un lunes de bajón para todos esos pequeños aficionados, para todos esos niños que se ponen su uniforme de Checo Pérez. Y ojalá no sea el final de la carrera de un piloto mexicano muy, pero muy exitoso. Gracias, Javo. Gracias, Félatín. Te dejamos para NFL Live también. Checo Pérez ha ido a la baja en puntos ganados esta temporada de Fórmula 1. Entre marzo y abril obtuvo 85, 33 mayo y junio, 21 julio, agosto, 11 septiembre y octubre, pero solo dos desde noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!